en el centro del área de data como ayer nos comentaba en esta ocasión hablar de modelos operativos ya que hoy estamos hablando de cómo operativizar este tipo de valor pero para proyectos en general de inteligencia artificial pues nada todos tuyos bueno ayer estuvimos estuve contando un poco la experiencia que hemos tenido un gran cliente en españa de desarrollo de un piloto de una herramienta presente de autoservicio a través de la imagen natural con técnico de inteligencia artificial entonces en un principio este proyecto se ha desarrollado muy temprana de función de este cliente pero no tanto en inteligencia artificial a día de hoy está empezando a despegar ya hay una demanda bastante grande de proyectos pequeños en su mayor parte estamos en un estadio digamos como estaba vidata hace 34 años que principalmente se ejecutan pilotos pero sí que es cierto que se espera de inteligencia artificial un digamos una madurez superior a la que se esperaba de vida tan cuando cuando llegamos que llegó la hora es decir no podemos aspirar a que la inteligencia artificial comience sin que las empresas estén preparadas para él entonces un poco la ponencia lo que os quiero contar va de cómo debería una compañía grande puede ser pequeña evidentemente los tamaños destinados van a depender obviamente del tamaño de la compañía pero sí que es cierto que no es buena idea empezar a trabajar la inteligencia artificial de una manera desorganizada de una manera sin gobierno la inteligencia artificial es compleja tiene muchas patas básicamente tiene una pata tecnológica y una pata de datos que no es poco pero es que a la inteligencia artificial le añades pues una pata digamos algo víctima que es una especie de juntar una analítica con esteroides un gobierno de lo que es las propias soluciones un gobierno complejo y poner todo eso junto vale y por supuesto unas demandas de negocio que a mí no son muy variopintas muy diversas y digamos es todo lo que podría producir una explosión la inteligencia de ineficiencia de ineficiencia que de alguna manera para ser el empuje y los beneficios que puede llegar a tener en la parte de la inteligencia artificial voy a contextualizar en primer lugar un poco como vemos nosotros desde acentú en concreto pero yo creo que es una visión más o menos extendida que es la inteligencia artificial dentro de un poquito que contemplamos dentro de la inteligencia artificial pues bueno básicamente esto es un poco los capítulos por un lado tenemos todo lo que es la asistencia espirituales de todos los que incluimos los chatbots ¿vale? los chatbots pueden ser más o menos solucionados más o menos inteligentes a día de hoy se está haciendo mucho chatbots que está muy cognitizado pero evidentemente son chatbots que digamos carecen de la inteligencia que sabe no son cognitivos y son un poquito de los existentes entrenados en pregunta respuesta casi 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 sin capacidades de bueno tienen algunas pero muy limitadas de procesamiento natural ¿de acuerdo? la automatización de procesos ¿vale? eso es algo que ahora mismo en España y en muchas zonas geográficas está explotando ¿vale? es decir la automatización de procesos es el área donde se espera la máxima digamos retorno de la inversión de aquí a muy poquitos años y digamos donde se puede hacer un esfuerzo bastante razonable y obtener un buen retorno ¿de acuerdo? a la automatización de procesos a la por así decir lo tradicional que existe hace mucho tiempo se le van a ir añadiendo capacidades cognitivas ¿vale? capacidades cognitivas y de otras áreas de inteligencia artificial que lo que harán será mejorar considerablemente esa digamos automatización un poquito más clásica de procesos ¿vale? es un poquito ahí donde vamos a estar todos peleando por nuestro otro ¿de acuerdo? eh bueno procesamiento de evaluación natural a los interfaces humano máquina ahora mismo son eh yo creo que un área donde las empresas están haciendo mucho research ¿vale? eh la comunicación con el usuario eh la multicanalidad que no existe hace mucho tiempo pero una comunicación mucho más fluida y natural salvo eh digamos que eh se está persiguiendo con la INCO en planes a bastante largo plazo dentro de grandes corporaciones pero pero también eh digamos en incluyentes no tan grandes esa interacción se va a comunicizar mucho y el lenguaje el lenguaje natural ya sea bien hablado inscrito va a 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 ser una de las que están ya muy maduras y una de las primeras que vamos a y que ya estamos encontrando eh parte de los concentes y de los servicios de atención al cliente a los que llamamos constantemente ¿vale? el reconocimiento de imagen bueno el reconocimiento de imagen es algo que está también presente bueno en nuestras vidas el otro día en el aeropuerto eh pues el control de pasaporte es para digamos rápido eh pues prácticamente es un sistema de reconocimiento facial y bueno pues es un problema de algo que usted valida y puede acercar entonces bueno es un ejemplo eh todos conocemos un poquito la la historia de Google y como ha ido trabajando eh con fuerza eh con fuerza dentro de el desarrollo de redes neuronales que sean capaces con Google, Google, Microsoft, bueno un poquito ya están todos ahí eh reconocimiento de objetos incluso de contextualización de objetos de ahí hace unos días eh está trabajando Amazon en un sistema en un sistema en un sistema de redes neuronales capaz de contextualizar imagen ¿vale? eso es algo que ya no se limita a reconocer los objetos sino que lo que pretende alguna manera es darte pues darte pues un histórico y un contexto mucho más amplio en el que clasificar tus imágenes y bueno un punto Machine Learning que es la base y y además de la base hay veces que es un potenciador o un gran una gran ayuda para los sistemas de inteligencia artificial y que permite dar un punto de partida muy robusto eh para el entrenamiento y evaluación, training y test de los sistemas de inteligencia artificial entonces esto es un poquito son todos los ámbitos todos los ámbitos todos los capítulos que nosotros vemos y metemos dentro del saco de inteligencia artificial desde nuestro lado y un poquito con la visión de unos años ya de trabajo con clientes eh en el área de vida y tal eh digamos lo que hemos conceptualizado es digamos una visión única es decir pensamos que inteligencia artificial tiene una dependencia tan grande con los datos tiene una demanda eh digamos de de dato pero no de cualquier dato es decir evidentemente la inteligencia artificial es una algoritmo una algoritmo una algoritmia más eh puede estar sesgada y puede digamos ser mal utilizada no por mala intención sino un poco por desconocimiento o por incapacidad de detectar que el dato que estás utilizando está sesgado, incompleto o con mala calidad ¿vale? entonces digamos digamos el acoplamiento entre inteligencia artificial que es eh tan considerable que nosotros eh un poco cada empresa tiene su idiosincrasia evidentemente pero digamos nuestra recomendación inicialmente si hay una gran transformación digital es eh cuanto menos eh pensar en la acción de unificar los dos gobiernos ¿vale? y es un poquito lo que se plasma en este imagen bien ahora ahora vemos en las dos siguientes slides vamos a ver de alguna manera como estas tecnologías de inteligencia artificial que he comentado estas áreas de inteligencia artificial se materializan en una en una arquitectura ¿vale? esta primera es una arquitectura mucho más funcional la siguiente es un poquito más tecnológica pero de alguna manera lo que sienta las bases y te apueblo un poquito la cabeza es eh eh ¿cómo se estructuraría una solución de inteligencia artificial? no digamos hablamos de un full stack hablamos prácticamente de todo lo que es eh de inteligencia artificial hacia el matching learning pero si nos ayuda a visualizar eh de alguna manera es cualquier solución de inteligencia artificial que contemple o que caiga dentro de las tecnologías que hemos comentado hace un momentito debería estar o debería caer dentro un poco de una estructura similar a la que ahora que os estoy mostrando básicamente la capa de 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 la y muy apalancada en las grandes áreas de energía artificial, ya aterriza sobre cosas muy concretas, con un gran o suficientemente fino como para poder empezar a atraer talento hacia esas acciones. Esto tiene una relevancia bastante importante a la hora de estructurar la organización y a la hora de saber cuáles son los recursos, cuáles son los proveedores que debemos llamar, con los que debemos ir acompañados para implantar estrategias de inteligencia artificial. Y por último, esta capa de Machine Learning, aún muy presente, en la que siempre es conveniente tener un número de recursos o proveedores que nos doten de una fuerza y de una solidez en Machine Learning, que la vamos a necesitar sí o sí. Esta es la misión un poquito más tecnológica. Más o menos reproduce una estructura similar al anterior, pero se incorpora a algunos elementos diferenciales que quisiera poner de regreso. Y es, en la parte de arriba, tenemos los aplicativos de inteligencia artificial. Un ejemplo sería el que os mostré ayer, ¿vale? Sería, de alguna manera, una especie de visualización o materialización de algo real que se ha ejecutado hace poquitos meses, ¿vale? Y eso sería una beneficia de inteligencia artificial. Esa, pues, tiene como dos patas, ¿no? En la capa justo inferior he destacado lo que son los servicios cloud que actualmente nos están dando unas capacidades bastante interesantes de inteligencia artificial. Pero no todo es cloud. Y el cloud va a ser, y lo es, muy relevante para nuestras cosas. En inteligencia artificial lo está haciendo, los clientes lo piden. Como decía, el estado de madurez de los clientes respecto a inteligencia artificial no parte desde el principio, aunque ahora mismo sean pilotos principales, ¿vale? Pero nuestro estado de madurez no es tan, o sea, no parte desde el principio. Pues los servicios cloud están ofreciendo capacidades bastante interesantes, pero con sus limitaciones. Es decir, un servicio cloud generalmente cubre, o algunos de los servicios cloud cubren, pues, una serie de capacidades que te vienen tal cual, si te valen, te valen, pero si no, ese servicio no lo vas a poder utilizar. ¿Vale? Pues, por ejemplo, en lenguaje natural es un gran ejemplo de este tipo de problemática. Actualmente existen, digamos, no sé, otros lenguajes entrenados, existen unos catálogos de términos que están entrenados, pero si tu empresa tiene una tecnología específica, unas palabras específicas, ahora mismo hay un, bueno, hay una limitación, no es un problema, es una limitación que tenemos que tener en cuenta, es que para utilizar ese servicio, o nos limitamos a lo que te ofrece, o no tiene la posibilidad de entrenamiento. ¿Vale? Están muy bien entrenados porque son de grandes corporaciones como Google, que han hecho las cosas bien, evidentemente, pero es muy importante tener en cuenta que hay que pensar en el entrenamiento específico de cada cliente. ¿Vale? Bueno, en la siguiente, claro, pues, ya encontrábamos o que sería en nuestras propio backend, ¿de acuerdo?, de capacidades de inteligencia artificial, que de alguna manera cubrirían o nos layarían estas limitaciones. ¿Vale? Y, bueno, en las dos capas inferiores, pues, ya serían un poco librerías y frameworks, en su mayor parte, open source. O sea que, bueno, ya sabéis un poco que open source es el gran, si a día de hoy es el gran mar, la gran capacidad que nos permite democratizar todo lo que está sucediendo y toda la transformación digital de los últimos 15 años para acá. Y, bueno, pues, por último, por la infraestructura, ¿de acuerdo? La infraestructura, en el caso de inteligencia artificial, especialmente el Big Bang, requiere las capacidades de computo, que, bueno, digamos, podemos buscar un commodity, pero si bien mucho deep learning, deberías pensar en GPUs y, digamos, en tecnologías de paralización de la computación. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, ya voy a entrar un poquito en lo que sería la aterrizaje de la inteligencia artificial dentro de una organización. Bueno, en primer lugar, pues, quiero un poco que resaltar que inteligencia artificial de uno, de una compañía, pues, requiere múltiples perfiles, requiere orquestar, requiere gestionar estos perfiles, requiere retener. Es decir, hay muchas necesidades que hasta ahora no eran tan críticas, pero que van a emerger, ya lo han hecho con Big Data, pero inteligencia artificial, como os comentaba, desde nuestro punto de vista, añade un punto de complejidad adicional. Bueno, esto es una visualización de qué pasa si tenemos varios casos de uso. ¿Vale? Pues, bueno, con varios casos de uso, la complejidad, digamos, de la equipo base no aumenta, pero sí aumentan las dependencias con el cliente y aumentan las dependencias por la organización. ¿De acuerdo? Es decir, un determinado caso de uso de identificación artificial puede requerir, pues, puede impactar a varios departamentos, pero a medida que aumentas el número de casos de uso, tienes que requerir la participación de un mayor número de recursos de tu organización, de la gente que conoce el negocio y de la gente que realmente va a validar esos requisitos. ¿Vale? Bueno, el modelo, la definición de cómo implantar un modelo operativo dentro de la organización que permita unificar o al menos dar una base común a todas las iniciativas de inteligencia artificial sería un poco algo así. Es decir, esto es lo que tendría que hacer una compañía para crear el ecosistema adecuado donde empezar a desarrollar iniciativas de inteligencia artificial. ¿Vale? Pues, un poco, una especie de metodología de proyecto, luego veremos que es definitiva lo que es la metodología en sí, pues, es una metodología ágil perfectamente. ¿Vale? Pero que, digamos, como grandes fases dentro de ese proyecto, ¿no? Como una especie de puntos más funcionales a tener en cuenta, pues, serían lo que es la preparación de la organización de la estrategia, ¿vale? La definición de cuál debe ser el roadmap de avance de ejecución, descubrir realmente cuáles son las necesidades y priorizarlas, diseñar un plan de proyecto, y, finalmente, hacer una recomendación a nuestro sponsor. ¿Vale? El sponsor, pues, un punto, hace un énfasis en que el sponsor es muy relevante, lo mismo que lo fue en Big Data, también lo es en inteligencia artificial. Es decir, si un sponsor de alto nivel, en la capa ejecutiva más alta, va a ser muy difícil consolidar un marco lo suficientemente estable, como para que la inteligencia artificial crezca, se desarrolle y aporte. ¿Vale? Bueno, esto es, ni más ni menos, un poquito una resección de interacción ágil, de un anterior ágil de un proyecto. ¿Vale? Ni más, debido a que por limitaciones de tiempo no me detengo, pero, en definitiva, el lazo de mejora continua es lo que quería haceros un poco hincapié en que es muy importante, no solamente en la definición de la propia implantación del centro de competencias de inteligencia artificial, sino también en el delivery, en la ejecución de cada uno de los proyectos. Entonces, es muy importante tener un feedback constante sobre cómo van las cosas. ¿Vale? Bien, nuestra compañera Dina mostró ayer también una imagen de modelo operativo muy similar a esta. En definitiva, es, bueno, bastante habitual verlo. Nuestra, digamos, visión, visualización, es que el día uno es muy difícil implantar un modelo operativo, correcto, lo más normal es empezar, digamos, en un modelo operativo mucho más adaptado, mucho más, digamos, adecuado, que tenga menos rozamiento con la organización e ir en una transición progresiva hacia un modelo operativo, digamos, final y que sea nuestro objetivo. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es un poquito esa visualización. Bueno, nosotros pensamos que un modelo operativo bastante centralizado es algo que, bueno, puede pasar que una organización tenga, a lo mejor, un equipo con muchos skills y que sea capaz de absorber seguramente gran parte de las demandas de inteligencia artificial en el primer momento. ¿Vale? A mí que tendréis un poquito todo, pero el objetivo final tendría que ser un modelo más ípido en el que haya un centro de competencias que evite cuáles son las buenas prácticas en el desarrollo, arquitectura, en todos los procedimientos de gobierno de operación de las soluciones de inteligencia artificial y, digamos, que guíe a células o a pequeños squads que estarían destacados en las áreas de negocio que serían autónomos, que podrían o no, deberían, pero podrían o no seguir a mis guías o de una manera permanente las directrices del hub central, pero que, por así decirlo, las recomendaciones serían homogeneidad y buenas prácticas. ¿Vale? Eso es dentro de una libertad razonable. Bueno, esto es un poco esa visualización donde tenemos en la parte de arriba un poco lo que sería el estilo comité de estas buenas prácticas, responsable y encargado de la priorización de todas las iniciativas de inteligencia artificial, que empezarán a llover en Cascada, o sea, en Cascada y en forma exponencial, una demanda enorme que habrá que priorizar y gestionar. ¿Vale? Eso es uno de los realmente grandes retos del sponsor. ¿Vale? La siguiente capa, pues, tendríamos, digamos, una PMO, una PMO al uso, ¿vale? Un equipo de gestión de proyecto que se encarga de ejecutar y de manera de distribuir el trabajo entre los hubs que vienen abajo, ¿de acuerdo? Que viene la capa inferior. Tendríamos, por un lado, lo que son los hubs, o sea, el hub central, con... Luego veremos cuál es la composición del equipo, ¿vale? Y luego, por el otro lado, pues, lo que serían los hubs, o sea, los squads que están en las áreas de negocio y que son los que comentábamos que tienen aceptado todo. ¿Vale? Y luego, pues, finalmente, lo que son los equipos de producción y los equipos de infraestructura interna. ¿Vale? Pues, un poquito el... La parte de, quizá, más acoplamiento con la empresa más tradicional, ¿vale? Es un poco lo que comentaba el otro día uno de los compañeros, es que el de voz es una de las áreas que todavía es más difícil de introducir dentro de las organizaciones. Ser ágil es algo que, bueno, con mayor o menor fidelidad, pues, no seguir. Pero ser de voz es algo bastante complicado, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las competencias del centro de excelencia? Bueno, digamos, permitidme definir aquella un punto centro de excelencia, ¿vale? Un punto lo he ido perfilando y dibujando, pero, bueno, un centro de excelencia, pues, sería ese equipo de personas que, o sea, es responsable del gobierno y gestión de la inteligencia artificial que se desarrolla dentro de la compañía, ¿vale? Evidentemente, la transformación digital, como comentamos ahí, no tiene por qué ser un BIPAN, quizá no sea ni recomendable, sin duda alguna no lo es en la mayor parte de los casos, pero sí es conveniente que desde el momento de su nacimiento, aunque haya un plan a largo plazo que deba verlo, digamos, exista esa semilla de buenas prácticas que no genere una deuda técnica y organizativa que luego sea difícil de gestionar, ¿vale? Por esa razón, aunque sea pequeño, sí que es recomendable que exista centro de excelencia, que puede ser incluso, o sea, una o dos personas que se encarguen de alguna manera de constatar, consignar, gestionar, orientar, guiar, ¿vale? Dar algunas prácticas, o sea, por una persona tecnológica, una persona, de alguna manera de, más de negocio, más pegada a negocio, que vaya guiando y orientando y organizando toda la iniciativa, ¿vale? Entonces, bueno, las competencias, pues en definitiva, son las que muestro abajo, son definitiva, pues organizar un modelo operativo de cómo gestionar y realizar las iniciativas, detectar el talento dentro de la organización, ver dónde está ese talento fuera, ver cuál es el que necesitamos y cuál, ¿no? Hacer una gestión adecuada del delivery, es decir, cómo ejecutar las soluciones, cuáles, qué metodología tenemos que utilizar, un poquito la fase ya de ejecución de las soluciones, la parte de innovación, ir hacia dónde tenemos que ir, tenemos que cambiar de rugo, las cosas van bien, estamos anticuados, hay cosas que hay que parar, un poquito este tema de innovación, más pensado en no quedarse apalancado en algo ya de partida, un poquito tener, aunque sea medio plazo, una perspectiva adecuada, del lado de la tecnología. Bueno, gestión del conocimiento y es común invulgar hacia la organización, que es lo que estamos haciendo, eso es, bueno, grandes corporaciones que están ahora internacionales, que están, digamos, pensando en cómo implantar la inteligencia artificial a gran escala de nuestra organización, una de sus principales preocupaciones, que la tienen muchas evidentemente, pero es cómo hacer conocedor a la organización de qué estamos haciendo, ¿vale? Para que no se queden precisamente esos hilos, esa, por así decirlo, yo me hago lo mío, y no ya porque yo me lo haga, porque sí que es cierto que esa libertad, vamos a comentar, que es conveniente, sino voy a repetir, voy a reinventar la novela que ya la tengo dentro de la pantalla, ¿vale? Eso es algo, la verdad, bastante deseable en cualquier ámbito, pero bueno, con el esfuerzo que nos va a costar en plantar la inteligencia artificial, lo veis especial. Y luego, por último, vendos, alianzas, proveedores, es decir, con quién tengo que ir, a con quién tengo que fidelizarme, cuáles son los productos del mercado con los que puedo hacer algún tipo de alianza satisfactoria, pues este sería, digamos, uno de los pilares también de las tareas importantes del centro de excelencia. Bueno, esto sería un equipo técnico que podría estar dentro del hub de inteligencia artificial, pero también, como acabamos de comentar, en una fase un poquito más madura, áreas de negocio podrían tener equipos similares, ¿vale? Es un equipo bastante indisciplinar, que mezcla múltiples skills, ¿de acuerdo? Tenemos desde, por supuesto, dentro del área de negocio, por ejemplo, la gente con conocimiento de negocio, pero tienes que dotarte de gente incluso de experiencia de usuario, por ejemplo, la inteligencia artificial por sí sola es muy áspera, el cliente no la va a recibir, pero, pongamos por caso, por ejemplo, un chatbot o un asistente virtual por detrás, la capa de complejidad, en el caso de un asistente virtual con capaces cognitivas, es bastante importante, pero la interacción que tenga con el usuario, si es muy áspera y poco, por así decirlo, interesante para el cliente, puede incluso ser negativo, pero a lo mejor dar al traste con el esfuerzo que se ha hecho en el lado más tecnológico, ¿vale? Y, bueno, solo me ha resaltado alguno, por ejemplo, los arquitectos de test y entrenamiento, ahí hacía bastante énfasis en la importancia del test, de lo que es el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial, entrenamiento y reentrenamiento, y de ahí el lazo de, digamos, de feedback, de mejora continua, ¿vale? Bueno, ya para terminar, pues un poco, una de las cosas más importantes y que hay que poner encima de la mesa el día uno, prácticamente, es cuando te reunes con un negocio, para empezar a perfilar un poquito cuáles son los objetivos de determinado proyecto, o incluso de la implementación del centro de excelencia, es cómo vamos a medir el éxito, ¿vale? Es decir, no hacerlo puede ser, o sea, si tú alguna vez es malo, a medio plazo, a corto, o a lo mejor es un poquito visión corto-plazista y, bueno, a lo mejor nos sacamos a algún proyecto interesante, pero a medio plazo si tú alguna vez es malo, ¿vale? Entonces, hay que medir el éxito, hay que forzar al cliente que a veces incluso es insensible o parece que no le importa, pero es importante llevarle hacia una estrategia de medir el éxito de la iniciativa que permita también una inteligencia artificial más responsable, una inteligencia artificial más, digamos, donde todos podamos estar confortables con los resultados, sean mejores o peores, ¿vale? Y podamos ser confedores de cuáles son las razones y podamos tomar medidas correctivas. Y, bueno, eso es todo por mi parte. Preguntas. Bueno, muchas gracias, Necho. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Hola, buenos días, soy Werner. Una consulta. En la estructura organizacional, ¿en qué gerencia más o menos debe estar ubicada el COE? Bueno, en los clientes que nosotros hemos estado viendo, hay a veces direcciones de transformación digital. Entonces, en ese ámbito es donde algunos grandes clientes se están ubicando el centro de competencias artificiales. Si no hubiera todavía una dirección, por ejemplo, de transformación digital, bueno, yo sugeriría su creación, en el sentido de que la inteligencia artificial no la veo ni muy pegada al negocio, que en un principio puede estarlo, pero no me cuadra, porque al final que el área de negocio tiene sus propieteres, entonces no en un actual la pegas, ¿vale? Si la pegas mucho a tecnología, pues en un principio puede generar algo de insensibilidad a la problemática del negocio, ¿vale? Entonces yo, el área o un poco la gerencia de transformación digital, si la hubiera, me parece adecuada. Y si no la hubiera, yo creo que pondría esa caja colgando de, no sé si directamente del CEO, o vería un poquito en qué lado ejecutivo colocar la caja, ¿vale? Pero debajo de tecnología, me parece un error, y debajo de negocio, no sabríamos de ponerla. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Bueno, la consulta más es por saber si es que actualmente se está incluyendo tecnología Raspberry en, no sé, implementaciones, en proyectos que tengan una participación muy más grande, ¿no? A nivel de instituciones o empresas constituidas, ¿no? Bueno, nosotros en particular, se nos ha pasado por la cabeza en pilotos relacionados con Competevisión, incluir, o sea, incluir Raspberry Pi y cosas un poco por el estilo, para, por así decirlo, hacer lo que llaman el edge computing, ¿no? Y llevar la computación más cerca de los dispositivos y no centralizarla tanto y generar, por así decirlo, una demanda excesiva hacia un cloud que realmente está empezando a encarecer mucho ciertas cosas en inteligencia artificial, ¿vale? Y en fácil learning. Entonces, nosotros, el edge computing es algo que estamos valorando, en algunos casos en concreto o en computervisión, pero si es cierto que hay una problemática añadida, y es a la hora de hacer la operación de una arquitectura que tuviera mucho edge computing, en concreto usando por ejemplo Raspberry Pi, ¿cómo haces las actualizaciones? ¿Cómo accedes a esas Raspberry Pi para poner un patch? Es una red muy grande, ¿no? Entonces, es un poco algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y al final, bueno, no lo hicimos tal, fuimos a un modelo, a una arquitectura más centralizada, pero se nos pasó por la cabeza y nuestra evaluación finalmente fue, no lo vamos a hacer, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuáles son las problemáticas? O sea, ¿qué ganamos y qué perdemos, no? Entonces, en el que perdemos estaba la actualización de los dispositivos, ¿vale? Que hay maneras, pero, bueno, hay un trade-off. ¿Qué me recomiendo? Claro, otra palabra, a la hora de ponerlo. Me quedó una duda dentro del equipo y no de excelencia. ¿Qué rol, qué roles son los que manejan el tema de la gobernabilidad del proyecto? Bueno, la gobernabilidad en el sentido de priorización de iniciativas, pues es un equipo con los conocimientos transversales dentro de la organización que le permitan evaluar qué debe ir primero y qué debe ir después en cuanto a ejecución de, digamos, de proyecto, ¿vale? En cuanto a la gobernabilidad de la tecnología, pues tienen que ser equipos de arquitectura que conozcan bien tecnológicamente, incluso los componentes de inteligencia, de inteligencia, de inteligencia son tecnológicos, ¿vale? Y luego, en cuanto a la gobernabilidad de la parte de algoritmia, machine learning, pues tienes que tener un equipo de data science, que en definitiva pues es uno. Es decir, todo esto hay que dimensionarlo a las compañías, ¿vale? Pero tiene que ser algo con criterio que sea capaz de discriminar entre si un algoritmo está, por así decirlo, poco adaptado o no es muy necesario y podemos optar, en vez de tener cinco, pues utilizar, no sé, uno, dos, tres, sin tener una explosión enorme, ¿no? O cómo hay que codificar las soluciones hechas por las data science en forma de cobrales o las buenas prácticas. Entonces, data science para toda la parte de algoritmica, arquitectura para toda la parte tecnológica y buen conocimiento de la organización y de negocio para todo lo que sea que se fortalece, junto a las claves de gobernabilidad que hay en México. Bueno, le damos un fuerte aplauso a Nacho. Gracias. Gracias.